Hola, yo soy DXRKONWO9 Sobre la bronca que tuve Sobre que a mi me echaron la culpa a mi Por hackear la cuenta de Catcom Mallstar La verdad, yo no hackeé su cuenta Yo no sé cómo lo dice, pero es que no sé hackear Eso sí te está mal Bueno, quiero decirles que Catcom Mallstar ya se volvió loco Ya con toda esta bronca Que hizo sobre el video Llamado Madre, desmascarando el traidor de Catcom Mallstar Pues Si la verdad Catcom Mallstar Quiere burlarse de mi Ok Catcom Mallstar Si la verdad quieres burlarte de mi Quieres disfrutar Las risas en tu cara Entonces haz Parodias ¿Sabes cuál es la parodia que quiero que hagas tú? Yo quiero que hagas parodias de un video mío ¿Sabes cómo se llama? Te lo voy a decir cómo es Street Fighter Las burlas En línea Yo quiero Catcom Mallstar que hagas Este video Con parodias mías Y la verdad la vas a tomar Muy en serio Así puedes disfrutar mis locuras Bueno, eso es todo Adiós 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 Gracias por ver el video.